Hola que tal VIP Guests Fieles y señores de YouTube Y queridos amigos de Facebook Gracias por estar aquí presentes Yo soy Luis de Logitech Cross Service Técnico con más de 30 años de experiencia Vamos a hablar de la importancia Es de cuando cambiamos En este caso como serán los cables de bujías Pero ahí se le llaman boots Vamos a hablar de eso Pero antes que tenemos que hacer Si estás viendo este video Y te estás beneficiando De él te gustó Suscríbete y activa la campana Y por favor Comparte en tus redes sociales este video Para de esa manera invitar a tus amigos Ok, comenzamos Bueno Que sucede cuando nos empieza a fallar Este tipo de motores Que se le llama Tritón 5.4 Que hacemos Lo primero que hacemos Cambiamos las bujías Ya están porque están viejitas Hay que cambiarlas Lo más recomendable Es Que no te está fallando el motor Nomás te las quieres cambiar Lo más recomendable es Pues Si esta es la bobina Esta como ya está viejita Esta parte Se llama boots Son como los cables de bujías Esta parte se puede quitar Y viene siendo esta Es mejor cambiarlas Y comprarle el paquete Sale más barato Ok Entonces Para la próxima cambiada de Bujías Pues de una vez Cambien Cambien lo que son los boots Ok Tengo más videos En relación a esto De los pasos Bujías Lo que son los boots Y lo que es la bobina Ok Nos vemos en un próximo video Y por favor No se olviden de suscribirse Nos vemos en otro próximo video Bye Bye